Estamos aquí y estamos más cómodas, con ser mujeres, con nuestros cuerpos, con lo bueno, lo malo y con la sangre de nuestra menstruación. El mundo está más cómodo teniéndonos aquí, al menos es lo que dicen. Pero ahora queremos que nos lo demuestren, acéptenos y acepten nuestro periodo. Es verdad que hemos evolucionado como sociedad, pero no es suficiente. Juntos podemos hacer más, porque no hemos llegado tan lejos para solo parar aquí. Cotex, con o sin la regla, ella puede. Cotex, con o sin la regla.